Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 13 de junio de 2017, martes 13. Con relación a la publicación de datos económicos, continúa una jornada relativamente moderada. Cifras de inflación del consumidor en Europa, en España con estabilidad de niveles del 1.9%, en Reino Unido con incremento de inflación del consumidor un poco por encima de lo esperado, 2.9% en término anualizado. Pero también en el Reino Unido con cifras del IPP estancadas en niveles del 3.6%. En América Latina ventas minoristas en Brasil con crecimiento de 1.9%, una nueva cifra positiva para este mercado. Y en Estados Unidos las cifras o los indicadores de IPP, el cual subió en términos anualizados frente a la expectativa que se tenía en el mercado, pero estuvo por debajo del dato anterior. La cifra descendió del 2.5 al 2.4%, el mercado esperaba que descendiera de manera más fuerte. En horas de la tarde tendremos el conocimiento de una colocación de títulos del Tesoro a 30 años en Estados Unidos por cerca de 12 billones. Y en Asia ya hacia cerca de las 9 de la noche, las cifras de ventas minoristas en China, producción industrial en este mismo país, y en Japón producción industrial también. En los datos o en los anuncios de las últimas horas, simplemente destacar con relación a Europa los resultados electorales locales en Italia, donde ese partido euroescéptico, el de cinco estrellas, tuvo una derrota y esto generó un buen movimiento para los títulos soberanos italianos. Recuerden que este es uno de los principales riesgos de tipo político que estamos haciendo seguimiento durante esta parte del año, hasta el mes de septiembre, que ya ahí nos concentraríamos en las elecciones en Alemania. Por otro lado, Standard & Poor's se unió a Moody's en su advertencia sobre lo que supone esta inestabilidad política del Reino Unido, y también destacó que la dinámica económica está mostrando debilitamiento en esta economía. En los Estados Unidos hoy tenemos un testimonio público del fiscal general Jeff Sessions. En el Comité de Inteligencia del Senado le van a hacer preguntas acerca de su papel en la destitución del exdirector del FBI. Recuerden que la semana pasada no ocurrió nada con los testimonios de este exfuncionario. Y de acuerdo a Wall Street Journal, el presidente Trump le acaba de decir a la presidenta de la Reserva Federal que estaba haciendo un gran trabajo. Esto puede generar algo de preocupación, pues justamente días antes al exdirector del FBI también le había mencionado lo mismo, y ya sabemos qué fue lo que ocurrió en este tipo de declaraciones por parte del presidente Trump. Entonces no son muy confiables. El secretario del Tesoro está el día de hoy anunciando ya el plan de deregulación del sistema financiero. Esto es un documento de 150 páginas, a diferencia de la página que le gusta presentar al presidente Trump. En estas 150 páginas los medios han identificado tres iniciativas centrales. La primera de ellas tiene que ver con la flexibilización en los requerimientos del estrés test para las entidades financieras estadounidenses. El segundo tiene que ver también con la moderación en las restricciones de negociación de posición propia de los grandes bancos. Y el último, básicamente, está con relación a un debilitamiento del alcance que tiene la Oficina de Protección al Consumidor Financiero. Todas estas iniciativas buscan dinamizar la actividad de las entidades bancarias en los Estados Unidos. Y, por otro lado, también se espera hoy la publicación de otras medidas de deregulación para la manufactura, que se había venido quejando de redundancia en la normatividad estadounidense. Y los puntos centrales de esta deregulación manufacturera tienen que ver con menos requerimientos ambientales, también flexibilización en normas de seguridad para los trabajadores y otras normas laborales. Vamos a ver cómo termina esto. Eso hace parte de las promesas de campaña del presidente Trump. En América Latina, simplemente destacar el doble triunfo de las últimas horas del presidente brasileño. Por un lado, la Corte Suprema Electoral desestimó esa acusación o que pesaba sobre el presidente actual cuando era nominado como vicepresidente de Dilma Rousseff en el año 2014, momento en que la campaña había sido acusada de buscar donaciones ilegales para su financiamiento. Esto lo descartó ese tribunal electoral. Y, por otro lado, el principal partido en el Congreso brasileño mantuvo su apoyo al presidente Michel Temer, a pesar de que sus bases jóvenes querían eliminar ya o salirse de esta alianza. Este doble triunfo puede darle algo de tranquilidad, por lo menos de corto plazo, a la turbulencia que estábamos viendo desde el punto de vista político en este país. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Después de una jornada, el sector tecnológico en Estados Unidos cayó cerca de 0.82%, arrastrado por esa pérdida las acciones de Apple, donde nuevamente perdieron cerca de 2.46%, las acciones de Google cerca de 0.86% y las acciones de Microsoft cerca de 0.77%. El mercado a nivel mundial se está recuperando en la mañana de hoy. El índice Stock 600 está avanzando cerca de 0.50%, donde los avances de las acciones italianas estaban creciendo cerca de 1.1%. Y lo más interesante es ver cómo los sectores de salud y sector financiero estaban impulsando los diferentes índices en Europa y en Asia. En Inglaterra, el mercado está muy atento a la reunión que está efectuando la primera ministra con algunos funcionarios del partido líder unionista, que es el partido de izquierda de Irlanda del Norte. Y entonces, por esa razón, estábamos viendo cómo las acciones de EasyJet, Cobatec, entre otras, en Inglaterra, pues estaban ayudando a impulsar este índice Futsi 100. Lo más interesante es ver cómo el índice en Estados Unidos se mantiene sobre la zona de los 2.430 puntos, una zona en la que aún nos mantenemos a la expectativa, si puede continuar corrigiendo esta zona de los 2.440 puntos. Como lo mencionó Daniel anteriormente, pues el mercado va a estar bien atento a los comentarios que realizará el fiscal general en Estados Unidos. Pero mientras tanto, pues como ya es tradicional, acercándose a un día de decisión de la Reserva Federal, el volumen de mercado empieza a disminuirse ya en un cerca de 25%. Le recuerdo que el día de mañana el volumen de mercado podría reducirse hasta un 40%. Mientras tanto, pues simplemente monitorear la zona de 2.420 puntos para el índice Standard & Poor's. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, se está observando un retroceso generalizado en el dólar frente a las principales monedas, donde se destaca nuevamente ese avance que se está presentando en la libra esterlina, que ya sube cerca de 0.47%. Esta mañana, como lo mencioné, por la expectativa de esa posible avalanza que se llevaría a cabo entre el partido de Teresa May y el partido unionista de Irlanda del Norte. Le recuerdo que lo clave aquí es que se puedan conseguir cerca de 10 escaños o un apoyo de 10 diputados, lo que podría entonces darle una mayoría absoluta en el Parlamento al partido de Teresa May para todos los cambios que pretende realizar y todas las medidas que pretende tomar en torno a la salida del reino unido de la Unión Europea. Las monedas emergentes simplemente avanzan levemente frente al dólar, haciendo caso omiso a los retrocesos que están presentando las materias primas esta mañana. El precio del WTI mantiene sobre los 45,80 dólares el barril esta mañana, 45,90 dólares el barril. Los operadores en IMEX están bien atentos esta mañana y estos días a la zona de 45 dólares el barril después de que se diera a conocer que algunos operadores no comerciales habrían tomado posiciones largas y que la zona de 45 dólares sería un stop loss supremamente importante. Le recuerdo que hace un par de jornadas, en los primeros días del mes de mayo, la visita, la zona de los 45 dólares el barril generó unos stops que llevó hasta el precio del crudo a rebasar también la zona de los 44 dólares. Nuevamente entonces esta zona de 45 dólares es supremamente importante. Algunos operadores también en IMEX anticipan que el dato del Instituto Americano de Petróleo que será dado a conocer esta tarde podría mostrar una reducción de 1.8 millones de barriles. Sin embargo, le recuerdo que el dato oficial será dado a conocer en la jornada de mañana. Si esta noche se llegara a presentar algún dato que presentara un incremento en esas existencias en Estados Unidos, podríamos entonces ver stop loss en la zona de los 45 dólares el barril que podrían llevar en el overnight a visitar la zona de los 44 dólares el barril. Por esa razón es bien importante estar atentos esta tarde a ese dato previo publicado por el Instituto Americano de Petróleo. Adicionalmente pues se dio a conocer el informe mensual de la OPEP donde se destaca que según su expectativa se podría dar un incremento en la demanda de crudo para el segundo semestre del año 2017 en 2.1%, lo que podría entonces, según algunos miembros de la OPEP, a mejorar el desempeño del crudo para el segundo semestre del año. Les recuerdo que en la jornada anterior la firma de UBS planteó un precio objetivo para cierre del año 2017 en 52 dólares el barril. Algunos inversionistas también están pensando que las existencias de crudo de la OPEP podrían haberse aumentado en el primer trimestre, aunque el dato no es oficial. Se espera entonces el cierre del mes de junio para confirmar este incremento de existencias de los países miembros de la OPEP. De todas maneras, pues en el informe mensual también se destaca que la OPEP incrementó las estimaciones de reservas probadas para los países de Noruega e Irak y al mismo tiempo disminuyó las estimaciones de reservas para los países americanos. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, continuamos viendo para el caso de los tesoros de Estados Unidos, estabilidad de niveles cercanos al 2.20, 2.22, muy a la expectativa de lo que el mercado ha venido descontando para el día de mañana, el incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Más interesados entonces básicamente en lo que sería el mensaje de esta reunión, el ajuste de los pronósticos de crecimiento, de inflación y o por ende de expectativas de incremento de tasas de interés. Algunos participantes del mercado están descontando que va a haber una modificación en esta parte. Recuerden que la reunión de la Reserva Federal comienza hoy, finaliza mañana y ya pues comenzando la tarde vamos a con la decisión adoptada, así como tendremos las declaraciones o el testimonio de la presidenta de la entidad. Hay que estar muy cuidadosos en caso de que la Reserva Federal no realice los cambios que el mercado ha venido anticipando en su discurso. Si llega a ser el mismo discurso de la última vez cuando hicieron el ajuste de tasa, es decir, el ajuste de marzo, pues probablemente el mercado lo tome como un mensaje alcista y pueda haber algo de presiones adicionales. Recuerden la dinámica de negociación de los tesoros a 10 años. En este momento ha venido realizando unos pisos cercanos a niveles del 2.17. Incluso podría haber algo de movimiento un poco por debajo de ese nivel, pero ese es como un nivel relativamente importante en las últimas semanas. Y hacia el alza, pues niveles, el primero que vamos a tener es la media móvil 50, un poco por debajo del 2.30, algo parecido al 2.26. Y ese nivel del 2.30 eventualmente es el que hay que sondear, teniendo en cuenta cómo entienda el mercado de ese mensaje. Lo otro que va a estar muy pendiente es el tema de la reducción del tamaño del portafolio que gestiona la Reserva Federal. Pero, digamos, si llegara a ser muy agresivo ese discurso, podría significar un poco de complicaciones, teniendo en cuenta que en el corto plazo la economía también se está desacelerando. Con relación a otros temas en Europa, mencionábamos lo de Italia, esa derrota de ese partido euroescéptico y la prolongación de ese rally favorable de la periferia europea que veíamos el día de ayer estaba avanzando de manera razonable, tanto Grecia, Italia, Portugal, que es algo que hemos estado observando durante la última semana. Y entrando en el tema de América Latina, Uruguay realizó una colocación de bonos globales, es decir, moneda local para los mercados internacionales por cerca de 1.25, o el equivalente más bien a 1.25 billones de dólares y con una tasa a 5 años de vencimiento del 10%, lo cual parece un poco alto, teniendo en cuenta que recibió demanda 4 o 5 veces la oferta. Por otro lado, la empresa petrolera estatal peruana PetroPerú realizó una colocación de 2 billones de dólares en los mercados internacionales, la cual fue absorbida, entre comillas, tranquilamente porque hay suficiente liquidez, sin embargo, hay que destacar que no existen o persisten ciertas dudas por el apalancamiento de esta compañía. Hasta aquí, lo que tiene que ver con el reporte internacional, damos entrada al análisis de lo que es el mercado colombiano, destacando unas declaraciones reportadas el día de ayer por parte de la agencia de noticias Reuters, frente a unas declaraciones que estuvo realizando el gerente del Banco de la Red, el doctor Juan José Echavarría, donde afirmaba explícitamente que veía un espacio de 100 puntos básicos más de reducción de tasa. Esto nos sorprende un poco. Desde su punto de vista, el Banco Central tiene que mantener una política contractiva o con sesgo contractivo. Esto significaría una tasa real de referencia igual o superior al 1.5% y como el mercado tiene una expectativa inflacionaria para el cierre de año del 4.5%, una postura contractiva no sería congruente con una tasa de referencia inferior al 6%. Pero estos 100 puntos básicos significaría que la tasa real de cierre de año podría ser del 0.75% o de 75 puntos básicos y esto históricamente está asociado más bien a una postura expansiva. Entonces estamos encontrando algo de contradicción o de difícil asimilación en estas declaraciones. Probablemente el gerente no está trabajando con la inflación de cierre de año, sino más bien con lo que él espera suceda en el año 2018. Con base en eso, pues sí, nuestro modelo augura una inflación cercana al 3.20%, que con una tasa neutral de 1.75% le daría espacio para reducir la tasa de referencia como lo está mencionando. Pero esto supondría el uso de la inflación futura y no de la inflación con la que esperamos cierre este año, sino de la inflación 2018. Y desde el lado corporativo, algo que nos llamó la atención es el cambio del nombre de Pacific Exploration and Production Corporation por algo nuevo que se llama Frontera Energy, ya dejando de lado ese nombre anterior y recordando a las personas que tenían acciones de esta compañía que prácticamente habían perdido, habían sido totalmente diluidas. Recuerden que para tener una acción de esta nueva compañía, para aquellos accionistas que eran o tenían propiedad en Pacific Rubiales, necesitaban cerca de 100.000 acciones de antes. Es decir, era una muy fuerte dilución. Así que este cambio de nombre simplemente reafirma que es una compañía totalmente diferente. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. Buen día para todas las corporativas. Vamos a tener dos anuncios importantes. El primero de ellos, con relación a Bianca, en la jornada de ayer se dio entonces un reporte de junio, donde vemos entonces que para el mes de mayo se transportaron más de 2 millones y medio de pasajeros, un 8,8% superior a lo que fue registrado entonces en mayo del 2016, donde tendríamos entonces un aumento del 8,2% en la capacidad por pasajeros, que está medida en ASC, y a su vez un aumento del 14,6% en los RPKs, que serían los pasajeros pagos por kilómetro volado. Vemos también que el factor de ocupación aumenta un 8, se ubica en un 81,9% para el mes de mayo, con un aumento entonces de 4,5 puntos porcentuales. En este nuevo reporte operacional, lo que vemos entonces es un buen desempeño tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional, donde vemos que en los dos se presenta un aumento de más del 5% en el factor de ocupación, y veíamos entonces también un aumento generalizado en lo que son los índices, pues en los indicadores propios de la compañía, como son los RPKs y los ASC. Y sumado a esto, lo que lleva acumulado entonces para el año del 2017, se mantiene entonces esta buena gestión operativa para Bianca, y por el momento se mantiene entonces dentro de los márgenes usuales para la compañía. En otras noticias corporativas, ISA es el público que ganó en proyecto definitivo en Chile para la transmisión de energía, como ya lo habíamos comentado la semana anterior. Este es uno de los nuevos proyectos y el nuevo posicionamiento geográfico que estaba planteando ISA en Chile, y representaría entonces ingresos anuales por 3,7 millones de dólares. Este proyecto entonces se dio por una licitación pública internacional, pero empezaría entonces a generar estos ingresos anteriormente mencionados desde el 2020. Recordamos que este sería entonces uno de los proyectos más grandes que tendría ISA en Chile, y a su vez sería entonces sumado a lo que ya tiene el Interchile, que lleva más de dos años de operación. Pasando a ver con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice COILCAP no tuvo variación alguna en la jornada de ayer, cerrando sobre los 1.446 puntos, vemos cómo en la jornada de hoy abre ligeramente al alza sobre los 1.447, pero se mantiene entonces dentro de este rango de negociación, de 1.420 a los 1.450. No ha logrado entonces atacar con éxito el nivel de la resistencia a los 1.450, y por el momento se mantiene entonces estable dentro de este rango de negociación. Pasando con el análisis de la acción de Ecopetrol, en la jornada de ayer tuvo un retroceso del 0.73%, cerrando sobre los 1.360 y vemos que a la apertura de hoy se ubica sobre los 1.350 pesos. Después de haber anunciado una tendencia positiva para finales de marzo, vemos cómo ya en mayo ha tenido un leve agotamiento, y nuestro indicador ha señalado varios puntos que hacen referencia a posibles agotamientos, y que por el momento se mantiene entonces dentro de este nivel de congestión, sobre los 1.350 pesos. Y finalmente la acción preferencial de Avianca, vamos a ver cómo se roja sobre los 2.425 pesos. Interesante ver cómo mantiene entonces la tendencia a la baja, que fue anunciada desde febrero del presente año, y continúa entonces con este ataque del nivel Fibonacci sobre los 2.430 pesos, pero por el momento no ha logrado entonces atacarlo con éxito, de lograr este movimiento a la baja, el siguiente soporte técnico se ubicaría sobre los 2.000 pesos. El peso colombiano simplemente es destacar la continuidad de la tendencia alcista que fue alertada desde el pasado 7 de junio, cuando el tipo de cambio se encontraba sobre los 2.905 pesos, para la jornada de hoy, búsqueda de posiciones largas sobre la zona de los 1.900, o por debajo de los 2.930 pesos, con objetivo nuevamente cercano a los 2.947, 2.950 pesos. Buenos días a todos, en el mercado de TES vemos cómo ya se rompe la zona del 5.91, ya estamos operando al 5.93, 5.94, está intentando operar bastante por encima de esa zona, recordar, como la habíamos dicho, zona de control del 5.91, la ruptura nos llevaría rápidamente al 6 figura, igual el mercado en la jornada de ayer se vio, como bien lo dijo Daniel, sorprendido por las palabras del presidente del Banco de la República, lo cual generó compras al principio, pero ya después se sigue mostrando la debilidad del mercado, y por eso terminó al Heidel Día que fue el 5.91, y hoy ya lo rompe. Nos causa también impresión que los TESUR siguen estando en tasas muy bajitas, por lo cual seguimos recomendando cortos en los TESUR, sobre todo en la parte del 2025-2027, nos parece que está totalmente desfasado de lo que debería ser, deberían estar alrededor de 15 o 20 puntos básicos más arriba, por lo cual recomendamos cortos en esa zona. Recordar que el día de mañana la reunión de la Reserva Federal, como bien lo han comentado Daniel y Agustín, lo cual nos permitirá tener una mayor claridad sobre cómo puede operar la renta fija a nivel internacional durante el mes de junio. De resto, recordarles también mañana su gasto de TESUR del 2022, 2026 y 2032 por 700 mil millones. Muchas gracias por participar en nuestro comité diario, y tengan un feliz día. Gracias por ver el video. Gracias.